En este segmento de video, resumiremos los derechos básicos de acceso al cuidado de la salud de las personas con discapacidades relacionadas con la salud mental. Aunque las leyes estatales y federales cuentan con requisitos específicos para asegurar el acceso a un cuidado de la salud asequible, son demasiados para que podamos tratarlos a todos en el video de hoy. Por lo tanto, solo proveeremos información sobre los servicios médicos esenciales que deberían ser accesibles para todas las personas con discapacidades de la salud mental. Existen muchas leyes y reglamentaciones que afectan los derechos del cuidado de la salud de las personas con discapacidades relacionadas a la salud mental. Algunas de ellas son leyes de Massachusetts y leyes federales, tales como la Ley de Protección del Paciente, Cuidado de la Salud Asequible y la Ley de Paridad de la Salud Mental y Equidad para Adicciones. En el estado de Massachusetts, a las personas que reciben tratamiento en instituciones psiquiátricas como pacientes internados, se les ha concedido seis derechos fundamentales conforme a la ley estatal. Estas son, Derecho Fundamental Número 1, el derecho de tener acceso razonable a un teléfono para realizar y recibir llamadas telefónicas confidenciales en privado. Derecho Fundamental Número 2, el derecho de enviar y recibir correo sellado, cerrado y no censurado. Se pondrá a su disposición material para escribir y estampillas en cantidades necesarias. Y se le proveerá ayuda para escribir cartas, añadirles la dirección postal y enviarla, si así lo solicita. Derecho Fundamental Número 3, el derecho a recibir las visitas que usted elija todos los días y de manera privada, en horarios razonables. Derecho Fundamental Número 4, el derecho a tener un entorno psicológico y físico humanitario. Cada persona puede tener ajustes que le permitan tener privacidad y seguridad al momento de descansar, dormir, vestirse, bañarse, usar el baño y para su higiene personal, así como también para leer y escribir. Derecho Fundamental Número 5, el derecho a recibir o negarse a recibir visitas y llamadas de su abogado o defensor legal, médico, psicólogo, miembro del clero o trabajador social en cualquier momento razonable. Derecho Fundamental Número 6, el derecho a salir al aire libre para las personas internadas en instituciones psiquiátricas. Derecho Fundamental Número 6, el derecho a rechazar medicamentos. Este derecho varía en gran manera según el estado y sus circunstancias. Para recibir información adicional sobre las situaciones específicas en la que podría rechazar medicamentos, por favor comuníquese con un abogado de su estado. Conforme a la Ley de Paridad de la Salud Mental, usted tiene los siguientes derechos. La ley exige que los planes de seguro que ofrecen cobertura para trastornos mentales o de abuso de sustancias hagan que estos beneficios sean comparables con coberturas médicas y quirúrgicas. Las compañías del cuidado de la salud no pueden limitar los servicios para la salud mental en la misma manera que no limitan los servicios médicos. Los deducibles, copagos, gastos de bolsillo máximos y las limitaciones de tratamiento para los trastornos de salud mental o de uso de sustancias no deben ser más restrictivos que los mismos requisitos o beneficios ofrecidos para otros cuidados médicos. Ahora hablaremos sobre la Ley de Cuidado de la Salud Asequible. La Ley de Cuidado de la Salud Asequible identifica a los servicios para trastornos de la salud mental y uso de sustancias como uno de los 10 servicios básicos que las compañías del cuidado de la salud deben proveer. La experiencia de tener una discapacidad es diferente para cada persona. Por lo tanto, los ajustes son muy personales. Incluso, si usted tiene la misma discapacidad, los ajustes de algunas personas tal vez a usted no le sirvan. El mejor consejo es el siguiente. Dígale a su proveedor qué es lo mejor para usted. La oficina de OneCare Ombudsman quiere asegurarse de que usted conozca sus derechos. Por favor, haga clic en alguno de los videos adjuntos o visite nuestro sitio de internet www.onecareombuds.org para obtener más información.